México demanda un poder judicial fuerte, independiente y autónomo, un poder judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público. Este poder judicial, en términos de nuestra Constitución, confía en el respeto de dos principios fundamentales por parte de todas las autoridades del país, la división de poderes y la independencia judicial. La asignación presupuestal al Poder Judicial Federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes, ejercicio que, si bien debe atender al principio de estabilidad financiera, lo cierto es que encuentra límites muy claros en la propia norma suprema. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante y una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al reprimiento del Estado de derecho. El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente, es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad, para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda. En este sentido, proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así en el ejercicio de sus atribuciones las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.